Lenguado, perejil fresco, cebolla, ajo, alcachofas, setas de temporada, blanco de puerro, una lámina de hojaldre, huevo, tomate frito y aceite de girasol. Cortar círculos de hojaldre, pincharlos con las púas de un tenedor y disponerlos en la bandeja de horno con papel vegetal. Hornear a 200 grados hasta que comiencen a coger color. Picar y sofreír en aceite de oliva virgen extra la cebolla y las setas. Añadir el blanco del puerro cortado en medias rodajas y los corazones de las alcachofas cortados en cuñas. Dejar cocinar 15 minutos a fuego medio-alto. Mojar en agua caliente la parte final de la cola de los lenguados. Quitarles la piel tirando en sentido de la cola hacia la cabeza y sacar los cuatro lomos de cada pescado. Para la lioli cascar el huevo en una jarra, agregar el triple de aceite de girasol y batir hasta formar una mayonesa. Añadir un poco de sal, un diente de ajo, unas gotas de vinagre y algunas hojas de perejil. Triturar bien y mezclar con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Disponer sobre los círculos de hojaldre un poco de sofrito de alcachofas y los lomos de pescado. Untar a lioli sobre estos y gratinar unos minutos. ¡Gracias!